Podemos demostrar que la tangente es igual al seno entre el coseno de la misma forma que lo hicimos en una circunferencia con semejanza de triángulos Si nos fijamos el triángulo OPM, que es este triángulo grande, es semejante al triángulo ORQ Son semejantes porque este segmento es paralelo a este de aquí y comparten el ángulo, ahora sí el ángulo circular, para hablar de semejanza tenemos que hablar de ángulos circulares Comparten este ángulo de acá, entonces son triángulos semejantes y entonces podemos dividir pares de lados correspondientes Por ejemplo, dividir QR entre OR, es decir, el segmento vertical entre el horizontal Y eso va a ser igual a dividir el vertical entre el horizontal del otro triángulo, es decir, MP entre OP Pero dijimos que QR es tangente hiperbólica, que MP es seno hiperbólico y que OP es el coseno hiperbólico Únicamente nos hace falta saber qué es OR OR es la medida que hay desde aquí hasta aquí ¿Cuánto vale OR? ¿Cuál es la medida de OR? Bueno, pues vean que esa medida depende en realidad del punto de intersección de la hipérbola con el eje X ¿Cómo podemos calcular ese punto de intersección a partir de la ecuación? Bueno, aquí es recordar pura geometría analítica Para calcular el punto de intersección de una curva con el eje X, lo que hacemos es hacer Y igual a 0 en esa ecuación Y resolver la ecuación que resulta En esta ecuación, X cuadrada menos Y cuadrada igual a 1 Si hacemos Y igual a 0, nos queda que X cuadrada es igual a 1 Eso significa entonces que X puede ser igual a 1 o menos 1 Resolviendo esa ecuación, X cuadrada igual a 1 El cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada y hay que considerar dos raíces, la positiva y la negativa Y como la raíz cuadrada de 1 es 1, entonces las dos raíces son más 1 y menos 1 El menos 1 es esta intersección de acá y el más 1 es esta intersección de aquí Entonces OR vale 1 Así que aquí podemos sustituir un 1 Y tenemos que tangente hiperbólica entre 1 es igual a seno hiperbólico entre coseno hiperbólico Y ahí tenemos entonces la misma identidad que funcionaba para la tangente seno y coseno Funciona para la tangente hiperbólica, seno hiperbólico y coseno hiperbólico Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo Gracias por ver el video